La carrera de educación secundaria con mención en matemática y física busca formar docentes con capacidad reflexiva que analicen la realidad desde una perspectiva humanística y apliquen el conocimiento disciplinar adquirido siguiendo un razonamiento sistemático y exhaustivo aportado por la matemática y la física para la toma de decisiones Para mayor información comunícate con nuestros asesores Un cordial saludo a todos nuestros seguidores del canal Capellán Digital en Facebook y en YouTube Bienvenidos a nuestra primera transmisión En Vivo del Año Mi nombre es Ítalo Leturia y es un honor poder compartir con ustedes la primera ponencia de esta temporada Vamos a presentarles Ruta de la Investigación Cualitativa y para ello tenemos a un invitado muy especial Me acompaña en la conducción Ana Marquina ¿Cómo estás Anita? Muy buenas tardes Ítalo Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta transmisión en vivo El día de hoy tenemos a un invitado de lujo Él es el Magister William Rojas Gutiérrez y a continuación voy a leer su hoja de vida Él es ponente internacional reconocido porque ha participado en diferentes universidades a nivel internacional Ha participado en la Universidad Miguel de Cervantes de Chile Asimismo en la Universidad Autónoma Graviel René Moreno de Bolivia en la Universidad El Centro de Bajío de México en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda de Ecuador en la Universidad Tecnológico de Etioquía de Colombia y en el Tecnológico Superior de Purísima del Rincón Guanajuato en México Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy Ítalo Vamos a darle la cordial bienvenida Muy buenas tardes Gracias por aceptar la invitación al canal Capellán Digital Ya es la cuarta vez me parece que ya nos está acompañando nuevamente y queremos agradecerlo también porque siempre está preocupado por la educación y brindarles también esta valiosa información a todos los usuarios, estudiantes y docentes que nos acompañan en nuestra transmisión en vivo Muy buenas tardes Magister, bienvenido Bien, buenas tardes Gracias también por la invitación y bueno, dar inicio siempre a un nuevo año con una invitación creo que es grato para todos que este año sea de bien y de mucha formación para todos Gracias Gracias a usted por estar aquí con nosotros en el canal es un honor para nosotros tener a un invitado con tan amplia trayectoria para poder iniciar esta temporada de las ponencias que tenemos para este año 2020 Bien, doctor, vamos a recordarles a todos nuestros usuarios que nos están acompañando sabemos que tenemos invitados internacionales también sus estudiantes que les están siguiendo a través de nuestras diferentes plataformas digitales hacerles recordar que si tienen alguna duda alguna pregunta, pueden realizarlo en la caja de comentarios que al final el Magister va a estar solucionando a cada una de ellas Bien, sin más, vamos a darle inicio vamos a ceder el uso de la palabra al Magister Ok, entonces, damos inicio a este encuentro y lo vamos a dar dando gracias a Dios por la vida que nos da mediante la oración del Padre nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Agradezcamos a Dios por el día por el despertar y por este momento de coloquio y de compartir que el Señor sea nuestra guía en cada momento y que sepamos que cada día es una bendición y como es una bendición vamos a iniciar este encuentro en este momento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bien les comparto tenemos hoy día nuestro encuentro ¿me confirman si se ve por favor lo que estoy proyectando? Sí Ah, ok y entonces tenemos nosotros desarrollando no solamente mi persona tenemos nosotros a varios compañeros estudiantes y todo personal que se dedica a la enseñanza de la investigación a profundizar un poco más en la investigación cualitativa no es tanto que esté de moda sino que se le está dando la valoración que debe tener tan igual que el enfoque cuantitativo aclaro en este caso vamos a ver lo que es la caracterización y la codificación de datos de una manera concisa por el tiempo que tenemos pero ese es el punto de partida para que cada uno pueda continuar siempre se se le motiva a alguien se le deja con el sabor en la boca de lo que te gusta y luego tú dices por aquí va mi camino empezamos con un pensamiento del doctor Hernández Sampieri un planteamiento cualitativo es como ingresar un laberinto sabemos dónde comenzamos pero no dónde habremos de terminar y eso nos hace pensar a nosotros también que en dedicarse a hacer una investigación bajo este enfoque amerita formación ya lo que compartamos ahora es fruto justamente de la formación y estos momentos hacen que uno se siga formando ¿sí? entonces agradezco porque no solamente es el que habla el que lo sabe no, no, no uno escucha y se reconstruye y nos vamos construyendo en ese caminar entonces en ese sentido nosotros vamos a tenemos una visión general ustedes ya conocen este esquema se lo he presentado anteriormente le pertenece al doctor Hernández Sampieri es un esquema general de lo que es la investigación en la formación que tuve con su persona me agradó cuando nos proporcionó el material y hay que mencionarlo de quién es como pueden ver allí tenemos una sola flecha un solo camino pero mira dependiendo donde yo me detenga donde yo quiera pararme para contemplar recuerdo una vez un viaje a Ticlio a Huancayo pasamos por Ticlio y yo dije aquí hay que tomarnos una foto bueno aparte del frío que tuvimos pero quedó un recuerdo algo así en mi investigación va a depender donde yo me detengo pero la realidad que yo voy a estudiar estimados es la que a mí me ayuda a saber cuál es estudios que tienen que ver con análisis estudios de caso estoy leyendo en la parte superior tenemos también historia de vida hermenéutica trabajo antropológico fenomenológico como ven aquí no se mide aquí no se estima aquí no estamos hablando de instrumentos validados porque los instrumentos que usamos no se validan en este enfoque cualitativo porque el instrumento por por relevancia y por autonomía sería el propio sujeto ¿sí? es por eso que aquí hay que tener aquello claro ¿no? es bueno también profundizar en los esquemas que tenemos en la universidad aquí no hay diseño como hay en el cuantitativo el diseño pre y el diseño experimental aquí tenemos métodos ¿no? que ustedes ya conocen la teoría fundamentada la hermenéutica la fenomenología investigación acción fenomenología entonces esto es una visión general de la presentación que como les decía ustedes ya en algún momento se lo he presentado miren la realidad tiene es forma de verla ¿no? los hechos los acontecimientos por eso es necesario tener una mínima formación epistemológica que ya sería filosófica antes de comenzar a investigar aquí en nuestra universidad la Universidad Católica de Trujillo el curso que se da es epistemología y metodología que bien acertado el nombre del curso porque primero conocemos la formación epistemológica la ciencia tenemos que recorrer hasta con los últimos en el caso de ver estas teorías ¿no? por ejemplo la de Tomás Kuhn la de Popper ¿no? del falsacionismo de la ley científica en este caso tenemos una mirada ontológica onto es ente estudio de las realidades por eso quien diga yo quiero hacer una investigación cualitativa y mínimamente no entiende qué cosa es ente qué cosa es ser no lea Heidegger para ver a Husser mínimamente para poder entender Aristóteles Sócrates no va a entender no va a entender lo que va a hacer en cambio cuando uno se prepara si lo hace cuál es la naturaleza de la realidad y qué es la realidad si la filosofía no se hubiera preguntado por qué es la realidad entonces al objeto por ejemplo al ser humano gracias a la ontología que estudia el ser hombre el ser en sí entonces existen todas las demás ciencias la cardiología que ve el corazón tenemos también el estudio del estómago el gastroenterólogo el que ve nuestra conducta humana el psicólogo etcétera pero hay una ciencia primera la ciencia filosófica que es la pregunta por qué es el ser también sabemos ustedes saben ustedes que la investigación o la filosofía tiene una rama llamada epistemología episteme en griego ciencia es la única ciencia que tiene una rama que estudia toda la ciencia y como ya saben ciencia que exista habrá una una corriente también filosófica en esa ciencia derecho filosofía de derecho educación filosofía de educación medicina lo que es ética bioética perdón y lo metodológico que es necesario también saber qué pasos voy a dar cómo me voy a acercar a la realidad porque si no debo saber que en un estudio cualitativo si yo estoy realizando un estudio de teoría fundamentada yo no tengo sujetos en la población mi muestreo va a ser teórico porque es teoría fundamentada yo voy a ir a si alguien quiere hacer una investigación cualitativa y estamos revisando el plan dice que es cualitativa y pone diseño no experimental correlacional no pues no pertenece al enfoque entonces si no nos ubicamos va a haber dificultad va a depender de las perspectivas por eso es bueno siempre mirar el objeto de estudio y decir a ver yo voy a estudiar el cuadrado o el círculo va a ser mi enfoque cuantitativo cualitativo también mixto y luego ver el perfil de la persona que me va a acompañar porque eso también es necesario a mí me preguntan profesor mixto no todavía no yo no puedo acompañar ningún mixto porque estoy en formación aquello lo tengo la formación por una cosa es saber cómo se canta y otra cosa es cantar algo así entonces todavía no doy ese paso ahí pero le digo pero si tú nunca has hecho tesis ¿por qué te mandas a algo mixto? vamos por partes entonces para pregrado haz un correlacional haz un descriptivo pero bueno es un cuadrado eso es un círculo no vamos a quedarnos en la discusión ni en la tesis ni en la antítesis vamos a la síntesis algo es y qué es desde dónde lo estudio el sujeto me lo dice si yo quiero estudiar el comportamiento de persona el comportamiento no se puede estudiar cuantitativamente si yo quiero estudiar las costumbres las tradiciones no lo puedo estudiar cuantitativamente ahora si mi estudio es sobre el compromiso de esa persona en una organización yo quiero saber el nivel del compromiso ahí sí nivel nivel ahí está la palabra cuantitativa entonces nosotros esto antes de poderle hablar era necesario hacer el recuerdo de aquello que tienen en común estas dos miradas que obviamente también observa hay evaluación se establece ideas una comprueba hipótesis la otra llega y al final puede construir esas hipótesis no olvidemos también que para poder ver cómo se va a hacer este estos códigos que en un momento lo verán mejor hay que saber también y tener en mente los paradigmas en el caso del cuantitativo el paradigma positivista en el caso del cualitativo el interpretativo y en el caso del enfoque mixto que sería el pragmatismo que parte del problema como ven los paradigmas puede haber otra propuesta es claro pero es necesario tenerlo presente antes de para entender todo el objeto de estudio dicen a veces que el mestizo en cualitativa no aporta eso ya está superado porque hasta una piedra o un grano de arena tiene una razón de ser así que por aquí no me voy a detener porque eso también ha quedado claro en un compartir anterior que sí que sí aporta que es mentira que digan que la investigación cualitativa solo describe y no explica posible eso todos lo sabemos que no es así entonces aprendamos a darle valor a esta ruta cualitativa algo más de ella ya sabemos que es humanista que estudia fenómenos en la realidad también es rigurosa no quiere decir porque es cualitativa no es una revisión sistemática que lo hace hace un minuto no no también tiene sus procesos como van a ver ahora y es riguroso como todo en la vida es holística es completa es total ve la realidad en su totalidad como siempre partiendo de Martínez 2004 Martínez Miguel trata de investigar la naturaleza profunda de las realidades su sistema de relaciones su estructura dinámica aquello que da razón pleno de su comportamiento y manifestaciones de aquí que lo cualitativo que es lo todo integrado no se opone a lo cuantitativo que es solo un aspecto sino que lo implica lo integra especialmente donde sea importante entonces aquí ya comenzamos era la introducción a mirar el tema de hoy así de manera ya objetiva y directa cuando yo hago una investigación cuantitativa tú empiezas por las variables las variables las descompones y lo que tú vas a obtener son dimensiones eso sí es claro para todos porque es la que más se hace mi dimensiones mi variable mi dimensiones y luego mis indicadores para yo poderlo medir esto ya lo sabemos en la investigación cualitativa es diferente no es que yo voy a iniciar con mis variables porque no tiene variables hablamos de su categoría luego tengo que pasar yo a a lo que es perdón empiezo por códigos que en este momento le explico paso a su categoría y luego paso a categoría desde el primer momento en la investigación cualitativa yo ya puedo recoger y debo recoger información en cambio una cuantitativa tú no puedes aplicar tu encuesta hasta que hagas todo tu marco teórico tenga y ya estoy recogiendo y lo debo hacer sino como he identificado mis subcategorías las subcategorías de un tema un momento de la investigación mejía 2011 afirma primero un análisis de datos dos un análisis descriptivo tres la interpretación esto iría en el capítulo de resultados que tiene el esquema de la tesis como ustedes pueden ver hay un triángulo la primera el primer momento cualitativo se llama reducción de datos y ahí tenemos la categorización a priorística tenemos luego la clasificación de subcategorías y la codificación en palabras esto cómo se ve cómo se entiende si yo estoy estudiando un fenómeno del comportamiento de estudiantes inclusivos en una escuela yo no voy a ir a la teoría y decir qué cosa es educación inclusiva y sacar mis subcategorías porque estoy haciendo un camino deductivo yo aquí debo ir a la realidad desde el primer momento observar entrevistar recoger información y entonces lo que hago con aquello no solamente que es entrevistar nada más ello me va a ayudar a que yo cree palabras claves esas palabras claves me van a ayudar a que yo codifique en un momento lo es una vez que yo he codificado tengo mis subcategorías y por ende tengo mi categoría no es al revés al revés estás haciendo un recorrido cuantitativo miren tenemos aquí la realidad dice código a priori tenemos dos subcategorías perdón categorías con secciones y acciones pedagógicas entonces si esto fuera una investigación cuantitativa no se llamarían categorías se llamarían variables y al lado no diría subcategorías que diría dimensiones y lo que es código a priori que sería indicadores pero nosotros no estamos en una investigación cuantitativa sino en una investigación cualitativa entonces cuando uno tiene que saber que tengo que pensar inductivamente primero ir al campo ir a la realidad allí en la realidad yo tengo que observar allí en la realidad yo tengo que recoger información y ya desde allí hacer una triangulación de lo que voy recogiendo algunos creen que solamente es entrevistando no también es desde la literatura revisión literaria luego también puede ser entrevistando a los sujetos a los participantes y observando no es solamente y lo tengo que hacer porque si no ¿cómo empiezo mi investigación? no me imagino sin tener subcategorías cómo ha hecho sus objetivos específicos no, no, no primero es en la realidad aclaro en el cuantitativo nadie te exige al principio al principio te piden tu matriz o no dame tu matriz profesor acá está mi variable y mis dimensiones mis indicadores el autor tal sustenta esta variable y todos felices nadie te dice anda a la realidad no, tú vas a la realidad cuando todavía tengas validados instrumentos por eso que aquí viene lo que yo decía al principio no necesito yo validar si una ficha de observación es sustento soy yo claro, ¿no? guiándome también por los teóricos que es una ficha de observación participante que es una entrevista estructurada que es una revisión sistemática de la literatura pero esa revisión sistemática de la literatura no es absoluto por eso en la investigación cualitativa no se le llama marco teórico se le llama referente conceptual no es una teoría absoluta entonces yo estoy en la realidad tengo que ver acciones pedagógicas como lo pueden ver en el punto dos entonces yo sé que son acciones pedagógicas pero yo no me voy a guiar de la teoría entonces yo mirando la realidad observando la realidad yo tengo que buscar estos códigos a través de palabras claves entonces se observa que en esas actividades de docentes de los docentes existe relación una relación entre docente y estudiante ¿qué más puede ver allí? bueno es lo mismo una interacción ¿qué más podría yo ver desde esas subcategorías desde esa categoría desde esa categoría acciones pedagógicas sabiendo lo que es también estaría en el contexto que vivimos esta relación que no es directa que es asincrónica que es mediante la plataforma pero bueno imaginemos que estoy viendo esa realidad en concreto entonces ya tengo mira ya tengo unos códigos que partieron de esas palabras claves ¿cuál es? el saludo que hubo entre el docente y el estudiante la pregunta que le hace el estudiante al docente hay un emisor hay un receptor por lo tanto hay una relación docente ese es mi código pero se dice a priori su categoría entonces allí yo tengo el concepto ya de la literatura ¿cómo se le llama a esa relación docente-estudiante proceso de enseñanza-aprendizaje en el 2.2 ¿ven? entonces a priori porque estos códigos han salido de la literatura pero también ¿no? códigos a priori y emergentes estos códigos pasan aquí no hay ¿no? haciendo desde la realidad identificando aquí no hay operacionalización de variables aquí existe categorización Entonces tenemos un camino Aquí tenemos Les voy a mostrar Es el trabajo de dos señoritas Que están haciendo este trabajo En administración Señorita Márquez y Belleza Un trabajo de investigación En administración Justamente yo les decía Que por favor nos permitan mostrar este material Acá se ve mejor Entonces ellas están haciendo Aquí una triangulación teórica Porque no solamente es Vamos a realizarlo a nivel de observación Ya entonces Lo que ellas tienen aquí es el fenómeno A estudiar el Inbound Marketing Como ustedes lo pueden ver allí El Inbound Marketing Y luego ellos tienen autores Entonces Esto es una triangulación Teórica ¿Cómo hace la triangulación teórica? Tiene autores Entonces se vio dos criterios El de similitud Y el de la diferencia entre ambos Pero yo tengo que codificar Y luego viene otro trabajo Que hay que hacerlo al costado todavía Entonces Lo rojo Del autor del Santo Viera Javier Es en lo que coinciden Sobre el mismo marketing Y al lado Tenemos los mismos autores Y al lado tenemos los mismos autores Con lo que difieren Entonces aquí hay un trabajo De comparación De análisis Que es lo que pretende una investigación Para parar Es interpretar Es distinguir Y al lado Hay una conclusión Aclaro Sobre el tema Porque esto es En un lugar También Han realizado entrevistas Entonces Ahí es donde se va dando La codificación Y la triangulación Es decir No solamente Me quedo Con una información recogida De revisión sistemática En este caso No También tengo que ir A entrevistar A un especialista A alguien Igual Van a ver ahora Cómo la entrevista También se codifica Y de igual forma Mi ficha de observación También La realidad Es que Verdad Y empiezo por mí No hay que hablar Tanto del otro O sea Quien te habla Acompañado hasta El año pasado Investigaciones cualitativas Que no hacía este proceso Porque todavía No lo entendía Que entonces Ya lo entiende Bueno Lo conozco un poco Más cercano Pero yo ahora Sí trato De dar esa rigurosidad Porque Mientras tú No te formes No tomes en serio Este acompañamiento Menos Lo van a entender Los jóvenes Pero para eso Hay que enseñarles Hay que enseñarles Como ven Ya quedó claro Que el enfoque cualitativo Yo desde el primer momento Recojo Recojo Información Yo no necesito Que alguien Me lo esté No Yo desde el primer momento Yo acá tengo también Una entrevista O Una pregunta Que le puedo aplicar A alguien Y responder Entonces yo también Voy identificando Códigos Si la persona Me dice No Yo he notado Soy Habitante De hace años Del norte De Santander Etcétera En lo que me responda De lo que yo haya preguntado Entonces yo le voy dando Un color Como lo ven allí Y al costado Debería colocarle Esas palabras claves Dependiendo de lo que me diga De ese código Que yo le pongo Ven Y esos códigos Que vienen al costado Me van a servir Para que luego Yo pueda Ya estoy aquí Codificando Y luego yo ya pueda Realizar mi categorización Que era el ejemplo Anterior Si aquí yo estoy poniendo Las palabras claves Entonces Al lado Voy colocándole Si pone Mi percepción Es que la migración Tal Tiene esta posibilidad Por los habitantes Entonces yo le pongo A costado Dependiendo del tema Que yo también Estoy recogiendo ¿No? Mi concepto De la migración Y que alguien Cuente allí ¿No? Y mi experiencia Es negativa ¿No? No encuentro Un apoyo Una aceptación Entonces A costado Podré colocar ¿No? Experiencias negativas Entonces Como ven Hay un trabajo Si bien es cierto Existe Un software Para esto Llamado Que te Puede realizar Este trabajo Estamos hablando Del Atlasti Eso no quiere decir Que él me va a hacer Todos los trabajos No Él solamente Se va a informar De lo que De lo que tú alimentes Pero eres tú Quien haces el trabajo Tú Que tienes que interpretar Saber Cómo lo voy codificando Y saber también Cómo voy Voy a recoger La información Ya tú tienes Toda la información Y luego ¿Qué haces con la información? No es como En el cuantitativo Yo tengo Toda la información Hacen su tabla En Excel Luego se van al SPS Ven el tema Del método Para demostrar Ya sea por PIRS O por SPIRMAN U otro método Pero aquí ¿Qué haces? Entonces Tienes que saber Que primero Se empieza Por las categorías Priorísticas Este ejercicio Que parte de la realidad Luego tengo que hacer Una lectura temática Y allí Podría ser también Esta codificación Abierta Relacionada Con el muestreo Lo que te he mostrado A su momento Con lo que sería La codificación teórica ¿No? Con los autores Luego Viene también Una lectura Relacional De todo Para luego Ir depurando Y llegar Esto tiene un proceso ¿No? Está claro Que en este momento No es que ya Lo acabemos Pero tienes ideas Yo lo que quiero Que te quedes Con ideas puntuales Que el caminar Es diferente No es igual Y entonces Si no sabemos Aquello Lo que debemos hacer Es buscar Buscar Formarnos Para poder Ingresar Aquello Estos son los Cuatro momentos Que propone Solo mirar El autor Mejía Que se lo recomiendo Son los cuatro Los cuatro momentos Del primero Hemos dicho Que pasamos Por lo que es Codificación De datos Descripción De datos E interpretación Solo La codificación De datos Tiene cuatro momentos Edición De los datos Cualitativos Categorización Y codificación ¿No? Cuando pones Al lado ¿No? Cuando vas dándole Sus categorías A través de estas Palabras claves Para llegar A las subcategorías Y luego tener la categoría Como tal Luego viene El registro De datos Cualitativos La entrevista Una ficha De observación Puede ser Participante O no participante Estos registros De datos Tienen que ser Evidenciados Tenemos nosotros Ahora Entreviste Y nos olviden Del consentimiento Informado De las personas No es solamente Decir Yo la entrevisté Y esto me dijo No, debe haber Un consentimiento Informado Debe haber Un rigor Por eso Normalmente Cuando uno Hace un trabajo De investigación Uno espera Que la aprueben El proyecto Una vez que me aprueban El proyecto Yo empiezo A realizarlo Yo a veces Tengo No logro Comprender Como Tengo un proyecto Adelante Y el proyecto No ha sido Aprobado Y ya tiene Instrumentos Validados Ya han aplicado Todo Entonces ¿Para qué se apruebe El proyecto? El recorrido Es más pruebas En el proyecto Con aquello Me voy a la institución Presente una carta Para presentarme O que voy a aplicar Porque ya tengo El proyecto aprobado Después de eso Tengo que validar Y luego aplicar En el caso Cuantitativo En el cualitativo Si hay esa libertad De aplicarlo Desde el inicio Vuelvo a decir Si hay Inclusive Uno de esos códigos Que ustedes han visto Pueden variar Pueden cambiar Porque son Es flexible Por eso no tenemos Hipótesis No tenemos Hipótesis Nuestro camino Es diferente ¿No? Entonces Y por último Solo en el primer Proceso De la tabulación Y disposición Y transformación De datos Cuando hablamos aquí De la tabulación Es cuando ya nosotros Juntamos ¿No? Todos los recogidos Ya sea por la entrevista Que he podido codificar Ya el otro El muestreo De la De lo que es Teórico Lo que yo puedo resaltar Lo cojo Y ya toda mi información Es abundante Ahora No es que yo observo Una vez y me voy Tampoco que todos los días Esté observando No es que yo entreviste A cada rato Durante el proceso Yo voy a recoger Necesito En un primer momento Hacerlo Para poder codificar Esto Pero ya llega un momento En que ya La realidad Los agentes No me dicen nada Cuando digo que no me dicen nada Es que me dicen lo mismo Entonces como ya me dicen lo mismo ¿Qué hago? Ya no entrevisto Porque ya hay saturación Entonces Esos son los procesos Que hay que tener claro aquí Aquí vemos Estos tres En este triángulo Vemos El análisis de datos Pero que tiene que ver Sobre el proyecto Los objetivos Y la reducción de los datos Para poder Triangular Como ven Esto también En el ejemplo Se le ha presentado La categorización A priorística La categorización Sería lo que es Para una investigación Cuantitativa Con la operacionalización De variables Pero primero Hemos codificado Luego hemos clasificado Su categoría Para poder llegar Luego A la categoría Aquí ha habido Un ejemplo Un recorrido Aquí hemos mostrado También De estas estudiantes Cómo están realizando Un proceso En este caso Teórico Acá también Lo hemos visto Y también Es importante algo Creo que En todo este proceso Debemos tener claro Que el implantamiento El problema En una investigación Cualitativa Pues cuantitativa Está mal planteado El proceso Lo demás también Cae por consecuencia En una investigación Cualitativa También se parte De un problema Pero no siempre Porque entonces Yo podría Tener una situación Buena Pero yo la quiero Mantener O sea No necesariamente Siempre se parte De un problema Si yo quiero saber Cómo está la producción De una universidad Que ya tiene Índices Bibliométricos De producción Científica Elevada Eso es algo bueno Pero yo quisiera Saber qué se hizo De fondo Un estudio Sobre qué pasó Qué estímulo Estuvieron los docentes Los estudiantes Con qué finalidad Para mantenerlo Ahí viene El tema De que no necesariamente Una investigación Cualitativa Aparto de una realidad Problemática Pero sí Sí El planteamiento Está Y creo que las universidades Que manejan Estos esquemas Tienen procesos Para cada uno Con su guía Bien detallado Para un enfoque Para el otro enfoque Porque si solamente Presentan Uno solo No pues La idea es Tener esta presentación Como yo le estaba diciendo Personalizada Aquí tenemos Estos tres momentos Que yo le hablo De la reducción De datos cualitativos Yo más me he centrado Solo en este primer momento Todo lo que he hablado Es el punto uno Nada más Porque ahí amerita Pero eso no quiere decir Que luego se siga Pero tenemos también Luego un análisis Descriptivo De aquello Y tenemos una interpretación Yo les pido Por favor Que cuando ingresen Al ámbito De esta ruta De este enfoque Para poderlo entender No hay otra manera La única manera Es Verdad Personalmente Es un camino Todavía Nadie lo sabe todo Lo único que sabe todo Es Dios Por eso es omnisciente Que lo conoce todo Es todopoderoso Onipotente Onisciencia La ciencia pura Nosotros no Pero lo que vamos aprendiendo Nos damos cuenta De nuestra docta ignorancia Y es lo que cada día Nosotros vamos a A ir mejorando Entonces En este término Vamos a Allá cerrando Pero con Con estas ideas ¿No? El tema De De la investigación Cualitativa No solamente Hay que entenderla Que vamos A mejorar La realidad Nosotros nos Insertamos en la realidad En el fenómeno Para comprenderlo Para interpretarlo ¿Sí? Para poderlo interpretar Como es la palabra Para poder nosotros Analizar los fenómenos Y luego Tiene sus propios Instrumentos Sus propias técnicas Estas No se utilizan Como en cuantitativo Después de haber He hecho marco teórico Y todo No, no, no Desde el inicio Porque si no No habría otra manera De poder tener códigos Su categoría Y luego la categoría Y por ende ¿Cómo hago mis objetivos? Por eso Desde el primer momento Es Con las evidencias Con las evidencias ¿Ya? Si es una entrevista Como va a haber Un consentimiento informado Hay que grabarse ¿No? Grabarse Tomarse una foto Lo importante Es que la persona También te firme El consentimiento informado Que tú la has entrevistado Para que luego También tú puedas Hacer su codificación De la entrevista Que te dijo De esta persona Y la otra Entonces Eso es necesario ¿Qué son los códigos? En la investigación Colectativa Es una palabra Nos dice Saldaña O frase corta Que asigna simbólicamente Un atributo sumativo ¿Qué son los códigos? A veces Llega Al corazón Y tú has ubicado En esta realidad Esos códigos Esas palabras claves Tú has sido riguroso Tú no has inventado La subcategoría Has seguido ese proceso Como lo dice la teoría Has utilizado esa palabra Para poder llegar A ese fenómeno De estudio Entonces ¿Por qué tendrían Que observar? Seguro Con lo que estás realizando Ah, eso sí Pero tienes que saber Que no es lo mismo Hacer teoría fundamentada Hermenéutico Fenomenología Etnográfico Etnografía Cada uno Tiene un proceder diferente Si es una teoría fundamentada Va a tener muestreo teórico Si es fenomenológico También va a tener Un proceso Pero aún así Todos hacen codificación Y categorización Entonces Que esto Que esto Les quede claro En estos minutos Que Que me han brindado Para que nosotros Tenemos tipos de categorías Previas A priorísticas Y deductivas Son las que vienen De la teoría Y las emergentes Son las que brotan En este acercamiento De la realidad ¿Cómo entender A las categorías? El lenguaje No es natural Es aquel Que nos separa De eso Que se considera natural Si fuera natural Todos entenderíamos Lo mismo ¿Ven? No necesariamente Un código O una fugatría Va a ser igual Que la otra Porque cada persona Que se acerca Es el instrumento Por excelencia De la investigación Entonces Es la idea De este encuentro Yo agradecido Por haber aportado Este paso Esta mano Que alguien te da Para que tú Continúes Recuerda Hacer tu trabajo De investigación Debemos promover Una cultura Investigativa No es Mandarlo a hacer No es Recuerda Que tú Tienes que sustentar Tu trabajo Y ahora En los estándares De calidad Y de exigencia Docente Estudiantes Y cualquier profesional Tiene que Debemos tener Producción Claro Y algunos Que ya pues Lo han logrado Están En lo máximo Que existe De escritura Que es escopo Bien por ellos Pero nosotros Vamos Lento Pero ahí vamos Ahí vamos Empezando por Capítulo de libro Otros estarán En cielo La tindex Van avanzando Lo importante Que lo hagas Si no No hay un testimonio Es como alguien Que diga Yo tengo una casa De tres pisos Y luego no sustenta Como lo hizo ¿No? Estas personas Que lo han logrado Qué bueno Porque realmente Deben ser Una sapienza Para acompañar A sus jóvenes ¿No ves que son? Hasta Hasta allá Son docentes Reconocidos Científicamente Nosotros Debemos saber Como lo digo siempre No es una competencia ¿Quién llega primero? No Sé feliz Haciendo aquello Y ayuda Y fórmate Haz tu trabajo Haz tu trabajo Siéntete investigador Porque no es Hacer la investigación Llego a mi título Y ya lo dejo Como administrador Tienes que seguir investigando El médico Investiga Todo Entonces la investigación Forma parte de nosotros Como les decía Para poder Culminar Yo agradezco Siempre la gentileza ¿No? Que tienen De invitarme Para poder yo Dar unos pequeños Aportes Porque ya el camino Completo Ustedes lo realizan Ustedes lo van a realizar Porque necesitamos Siempre que alguien Te jale Necesitamos Que alguien Te motive Necesitamos Que nosotros Podamos Llegar ¿No? Llegar a los demás Y ese momento En que la tecnología Y el mismo momento Nos permite hacer esto Yo tengo Un canal Con toda libertad Es para apoyar No tiene otra finalidad Así como lo hace Elías Capellán Que realmente Yo les felicito Porque la semana Que yo No he estado Yo los escucho Con todos los temas Porque todos los temas Son formativos No necesariamente Porque no Todos los temas Son formativos Porque todos los temas Han pasado Han pasado Por Por una investigación Del sujeto Y entonces Les agradezco Y nuevamente Gracias Por esta oportunidad Y paso a las preguntas De enfoque Cualitativo Se encuentra Estigmatizada Como difícil En comparación Con el enfoque Cuantitativo ¿Cuál sería Su respuesta Magister? Bueno Interesante La pregunta Nosotros Los seres humanos Normalmente Nos movemos A veces Con estereotipos Nada es fácil En la vida Si todo fuera fácil No tendría sentido Ambos El cualitativo O el cuantitativo Necesitan su esfuerzo Y su rigor Solo no se hace el trabajo Pero sí Hay personas Que creen Yo he escuchado Al revés Que creen Que lo cualitativo Es sencillo En una noche Lo haces Como hay personas Dicen Yo no hago Cuantitativo Porque cuantitativo Tiene estadísticas Entonces Como lo mío No es la matemática Yo me voy A lo cualitativo Al parecer Tiene inconvenientes El Magister Con su señal Hay que esperar Unos minutos Cítalos Para poder Seguir Con las preguntas Así es Anita Mientras vamos a leer Algunos comentarios ¿Me escuchan? Sí, ahora sí Los estamos escuchando Disculpe Les decía Que ambos Tienen su rigor Y ambos Tienen también Su fortaleza No es que una Sea más complicada Que la otra Ambos necesitan Formación y tiempo Gracias Gracias Magister Como les decía Uno de los comentarios Que nos deja Acá nuestra usuaria Noelia Paola Nos dice Gracias por estas capacitaciones Que es muy importante Y también nos dejan Otro comentario De Marilyn Muchas gracias Por su labor Estimado Magister Rojas Un saludo a la distancia Su presentación Me ayudó a despejar dudas Fue muy claro Con el tema Y que sigan los éxitos Por el tiempo Magister Vamos a culminar La transmisión en vivo Queremos agradecerle Por la información A todos los usuarios Que no han estado presentes En esa transmisión en vivo Pueden ir a nuestro canal De Youtube Que ahí van a encontrar La ponencia Del Magister William Jesús Quien el día de hoy Ha estado explicando Sobre el tema De la investigación cualitativa Y no solo eso Sino que también Ha estado explicando Las ventajas y desventajas Con el cuantitativo Ítalo Así es Anita Muchas gracias Magister Por acompañarnos En esta oportunidad Definitivamente Lo vamos a tener En cuenta Para las próximas ponencias Porque ya usted Es un invitado muy especial Para el canal Capellán Digital Agradecido con usted Hasta otra oportunidad Magister Ok Hasta luego Muy bien Anita Hemos llegado a la parte final De esta transmisión Nuestra primera transmisión del año Así es Alcanza tus metas Profesionales Estudiando un programa En la Universidad Católica De Trujillo Recuerden que la Universidad Católica Brinda el programa De maestría Segunda especialidad Diplomados Y especializaciones Como pueden visualizar En su pantalla Ese es nuestro banner Que estamos promocionando En estos momentos Ítalo Asimismo Capellán Digital Van a poder encontrar Ahí todos los videos De las ponencias Las transmisiones en vivo Para que puedan seguir Ilustrándose con los temas Que tenemos En el canal Nos vamos despidiendo Mi nombre es Ítalo Leturia Fue un gusto estar con ustedes Y mi nombre es Ana Marquina Nos vemos A la próxima oportunidad Hola soy Iván Ramírez Estudiante de la carrera Semipresencial de Administración En la Universidad Católica De Trujillo Y hoy voy a contarle Hola soy Iván Ramírez Estudiante de la carrera Semipresencial de Administración En la Universidad Católica De Trujillo Y hoy voy a contarle Mi experiencia en la En la Universidad Católica